A todos, gracias por sintonizar este partido. Seguimos aquí con el Dr. García Chanto Rostro. Las condiciones del clima son perfectas, el cielo despejado y todo en orden para que disfrutemos de un buen espectáculo de fútbol. Será sin duda un juegazo. Son dos equipos que nunca decepcionan cuando se enfrentan. Es una rivalidad creciente y llena. El desafío es muy injusto, pero hay falta. Buena chamba de la zona defensiva. ¡Qué bien defendieron! Vio el peligro y lo terminó sacando. Vázquez. Díaz. Vázquez. Lucha para tener un hueco. Javier Aquino. Lanza el balón hacia adelante. La sacó con los puños. No podrán ir más lejos. Joaquín. Federico Lertora. Rodrigo. Y devuelven la penota al centro. Federico Lertora. Rodrigo. Vázquez. Federico Lertora. Y despeja del peligro inminente. Es de manos. Juan. Jugaron un poco retrasado. Pega un trazo largo. Giniac. Giniac. Busca el espacio. Ah, caray. Se le terminó yendo la pelota. Lo intentó solo, pero sin éxito. Joaquín. Díaz. Rodríguez. Rodríguez. Tomán. Comienzan otra vez a tocar. Están buscando la salida. Se preparan para recibir la pelota. Puede haber una chance. Javier Aquino. Y va para adelante. sacada por Nahuel Guzmán. Rodrigo. La saca de ahí. La pone atrás. Tiene un largo trazo hacia adelante. No importa cuántos ni cómo lo intenten. Este hombre ha dicho, voy derecho y no me quita. Como se puede ver, aprovecha su fortaleza en esa jugada para rechazar el pase antes de tener que lidiar con el disparo. No importa. ¿Qué tipo de trama yo comentó? ¿Qué tipo de trama? ¡Abrieron el marcador en los primeros minutos! ¡Rodríguez! Para quien se lo perdió, cayó el gol al inicio del partido. Uno a cero el marcador. Federico Lertora. ¡Se tropieza! ¡Lucha para tener un hueco! ¡Desde ahí pueden vestir! ¡Se acerca a la línea de fondo! ¡Puede sacar el centro! ¡Qué cabezazo vestido! ¡Resuelve sin mayor complicación! ¡Suena el silbato! ¡Eso es falta! ¡Viva! 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 La defensa lo tuvo exactamente donde quería Nunca le concedieron espacios Ni le permitieron girar Javier Aquino La patea hacia adelante Lisandro López Nahuel Guzmán Rodríguez Recibe el pase del área Ese balón está largo Buena oportunidad para el contraataque en esta jugada Tobán Tobán Esto sí que estuvo fantástico Recibe el balón y se desimpata el arco ¡Qué gol acabamos de ver, amigos! Y ahí tienen el gol que tanto estaban buscando Es que lo puede rodear el equipo entero Y le da igual cuánta tranquilidad bajo presión Este futbolista es demasiado para los defensores Ya lo demostró en esta jugada El equipo estiró la diferencia a dos goles Sin duda son el mejor equipo en la cancha en este momento Y seguramente buscarán hacer mucho más daño todavía Rodríguez Díaz Federico Lertora Rodríguez Se cae de hambre La patea hacia adelante Rodríguez Intentó que pasara algo en esa jugada y casi le sale Busca su delantero Pase largo al hueco Se prepara para recibir la pelota Puede haber una chance Tiene una gran opción de disparo Vázquez Federico Lertora Federico Lertora Rodrigo Lissandro López Vázquez Lissandro López Rodrigo Lissandro López Una muy buena demostración de pases cortos Federico Lertora Federico Lertora Vázquez Federico Lertora Vázquez La hueva a su derecha Que habilidad Que habilidad Este muchacho De donde salió Federico Lertora Federico Lertora Que buena buena La han colocado Le pegó directo Y va para adelante Pelota Pase fuerte hacia adelante Federico Lertora Joaquín Pelota a la derecha Impresionante la jugada Ahora buscan meter el balón Pasando ya por el primer tercio del partido La juega hacia el extremo No pudo de veras meterla en esa Hay que decirlo Por supuesto que no tuvo precisión este paso Balón al área Centro que falló por poco Díaz Rodríguez Federico Lertora Rodríguez Rodrigo Vázquez Busca su delantero Tomán Muestra piernas Pero al final Nada de éxito Y va para adelante Javier Aquino La maneja en largo Busca su delantero Federico Lertora Pegó una buena carrera Hacia el área grande Pero no le sirvió de nada No, por ahí es casi imposible pasar Nahuel Guzmán Rodrigo En este momento solo piensan en una cosa No dejar pasar el balón La juega hacia la derecha Tomán La manda dentro del área No bueno la cabeza de este tipo Parece un martillo La pelota fue muy deseada Señor Martinoli Hay que realizarle los zapatos A este futbolista Porque era una jugada Muy sencilla Y a final de cuentas Acabó tirando Un verdadero champurrado Rodrigo Y ahora va largo Qué bien la paró El juez de línea No levantó la bandera Buscan hacer daño Por la banda Deja en claro La defensa Que no habrá problemas Lo intentó solo Pero sin éxito Decidió abrirse un hueco Como sea La defensa La defensa lo tuvo Exactamente donde quería Nunca le concedieron espacios Ni le permitieron girar Rodrigo Díaz El balón va por la izquierda Aprovecha el espacio abierto Elegante barrida La sacó tranquila Y con muchísima fingencia Y va para adelante Busca colarla Comienzan a construir con Tobán Están buscando penetrar Tobán Juan Busca su delantero Y la pelota Lo alcanza A despejar Se apresura Para alejar el balón Rodrigo Joaquín Pases muy bien logrados ¿Cómo los van a aprovechar ahora? Juega un balón largo Hacia adelante La defensa lo tuvo Exactamente donde quería Nunca le concedieron espacios Ni le permitieron girar Juan Y juegan hacia adelante Desde aquí se oye como Refunfuña la gran Lucha para tener un hueco Qué buen bloqueo Justo cuando se le requería Rodrigo Vázquez Federico Lertora Vázquez Díaz Nahuel Guzmán Díaz Federico Lertora Vázquez No tiene muchas opciones Tiene que aguantar un poco más No El bandería está levantado Me pregunto si es un fuera de lugar Despeje larguísimo Del portero La recupera Y ahí va una pelota larga Lisandro López Rodrigo Joaquín Rodrigo Intenta filtrar Esta es la buena El árbitro pinta Es el final Del primer tiempo Doctor ¿Cumplió las expectativas La primera mitad? Tiene que tomar una decisión Buscará meter Más de los dos goles Que lleva O irá a la segunda Intentando defendernos Debe tener muy claras Sus intenciones Para el segundo tiempo Dos a cero El marcador Buen primer tiempo El complemento Se espera mejor Retomamos las acciones Del partido Juan Eliminados Gracias a una contundente defensa No tuvo nada No tuvo nada de suerte Con ese balón profundo Que intentó Eso fue un verdadero Bodrio De pase filtrado Que lindo espectáculo De pases Que gran pase largo Que jugador Madre mía Quieren tirar un centro Desde aquí Tiene mucho espacio Por delante Va hacia el extremo izquierdo La levanta hacia el centro El balón va hacia adelante Una jugada Con muchísimo peligro Pero él Él es el indicado Para sacarla Excelente jugada La que armaron Con enorme pase Que gran capacidad Y que gran visión Recibe la pelota Inmediatamente después Remata portería Un pase fuerte Hacia adelante Y cuidado Porque los tomaron Por sorpresa Puesta pierna Pero al final Nada de éxito Federico Lertora Se estrelló Contra un muro La alternativa Ahora pasa Para ellos Díaz Lisandro López Lisandro López Le envía larga Federico Lertora La juega Hacia el extremo Este sí Tiene calidad Va al flanco Del adversario Quiso abrirla Pero mejor Ni comentar El pase Nos quedamos Callados Igor Lysnovsky Tiene un largo Trazo Hacia adelante Intenta alejarla De la zona De peligro Y salió el balón Y va para adelante Federico Lertora Rodrigo Federico Lertora La mete por ahí A lo bueno Se están cayendo Todos Juan Y juegan Hacia adelante Se emplea A fondo En el costado Siguen Sin conseguir El despeje Correcto Arranca corriendo Por la derecha Tobal Qué gran juego De piernas Fue muy evidente Esta falta Esto es un gran ejemplo De una excelente defensa Pero para el hueco Qué bien la vio Un paso Bien clavado Intento que pasará Alba en esa jugada Y casi le sale Rodrigo Se lanza Por la derecha Lo intentó Solo Pero sin éxito Lisandro López Rodrigo Vázquez Nahuel Guzmán Federico Lertora Esto es un placer Absoluto Javier Aquino La maneja en largo Abraza que de banda Están intentando Recomenzar la jugada Desde atrás Tiene un largo Trazo hacia adelante Va hacia el extremo Izquierdo Federico Lertora Los defensas Haciendo un buen Trabajo Hasta el momento Busca su delantero Desvían hacia arriba Desvían hacia arriba Díaz Nahuel Guzmán Lisandro López Vázquez Pases muy bien logrados ¿Cómo los van a aprovechar? Le pega desde ahí Cerca Simplemente cerca Juan La pelota se juega Hacia adelante Javier Aquino La patea hacia adelante Echa un vistazo rápido Y juegan hacia adelante Federico Lertora Comienzan otra vez a tocar Están buscando la salida Y le pega Ese error Por poco Les cuesta muy caro Estoy cierto Que el entrenador Lo va a sacudir En los vestidores Que poco rigor En esta jugada Pase cruzado De Tobán Jugaron un poco Retrasados Y ahí va Una pelota larga Una muy buena Demostración De pases cortos Al principio Prometía la jugada Pero al final Los desbarataron Antes de que pudieran Llegar a la zona De peligro En el área rival Peligro Despejado Totalmente Aprovecha El espacio abierto Joaquín La recupera Javier Aquino Juan Juan Le envía larga Un pase fuerte Hacia adelante Comienzan otra vez A tocar Están buscando La salida Y la juega A la derecha No pudo De veras Meterla en esa La idea La idea no era Nada mala Señor Martinoli Pase infiltrado Cerca del área A final de cuentas Quedó corto Busca colarla Y le marcan El fuera de lugar El portero le pegó Verdaderamente Impresionante La saca Casi del estadio La maneja En largo Juan Tiene un largo Trazo Hacia adelante Se apresura Para alejar El balón Ahora sí Vámonos Con todo Al contraataque Intenta filtrar Enor Dispara Largo La diferencia Es de una sola Anotación Pero si le dejaron La puerta abierta De par en par Esto debe considerarse Como un marcaje Terrorífico No hay otra forma De describirlo No se puede abandonar El área Frente a la portería Y esperar Que no pase nada Solo hay un gol De diferencia Están muy cerca De empatar el partido ¿Podrán lograrlo? Joaquín Se les dio la noche Doctor Se están apoderando Del miedo Sí El miedo ya es suyo En cualquier momento Se las dejan Cayetar o Re Si no le dan vuelta A la situación Y a las circunstancias Y si no se hacen De la pelota Me parece que Se van a la uca Los rivales Llegaron a dudar Pero él nunca lo hizo Se la sacó el rival Busca un compañero Saque desde la banda Un peligro que por fortuna No pasó a Mayores Entra barriendo Se metió en camisa Don Cebaras Y no hubo otra Que marcar infracción En el fondo Ya se ve que Sus acciones Le iban a traer consecuencias Qué inteligencia Para hacer la jugada Vamos por más Impresionante Qué buena pelota Cómo la juega Impresionante La grada Se pone de pie Con ese desborde Le pega Ponería Estuvieron cerca De empatar Esta fue una Grandísima Tajada Sabía lo que tenía Que hacer Y lo hizo perfectamente Conchiquen Despecarla Cuidado Que esta es muy buena Se siente aliviado De haberla Despejado Rodrigo Esta vez Va largo La juegan Con el guardameta Lisandro López Lisandro López Le envía larga Y vaya que Esta jugada En zona defensiva Cayó como agua De mayo La ha recuperado Qué lindo Espectáculo De pases Díaz Esto se llama Magia Señores Qué desborde Federico Lertora Pelota A la derecha Qué gran juego De piernas Tira el centro Esa pelota Es demasiado fácil Para este guardameta Qué despido Tan grosero Puede costarles El partido Lisandro López La juega Hacia la derecha Se reanuda El juego Saltando Le manda Puede hacer el cambio Ahora que se han detenido Las acciones Joaquín Rodrigo Federico Lertora Dirige el balón Al espacio Desde afuera La defensa Está ahí Cumpliendo Su cometido Están intentando Recomenzar La jugada Desde atrás Y juegan Hacia adelante Vázquez Unos cuantos minutos Unos cuantos minutos más Y esto está finiquitado Lisandro López El partido está por concluir Y esta podría ser la última oportunidad Que tengan para meter un gol Igor Lisnovsky Un pase fuerte Hacia adelante Se prepara para recibir la pelota Puede haber una chance Nahuel Guzmán Cambio de juego Y consigue conectar el pase Con Rodrigo Pasa el balón Al llegar a esta posición Deben ser mucho más incisivos Tenemos otra modificación De forma consecutiva Realmente este futbolista Iba cada minuto a menos Así que el entrenador Tomó una acertada decisión Vente a sentar conmigo Necesitamos recambios Siempre para para recibir la pelota Puede haber una chance Kevin Federico Lertora Esto es un placer absoluto La mueve a su derecha Esta puede ser la última chance del juego Tiro de esquina Se jugó en corto Aquí hay una posibilidad Se les acaba el tiempo señores Deben trabajar alrededor de la pelota Lucha para tener un hueco El referi indica tiro libre Federico Lertora Federico Lertora Intenta abrir espacios Puede jugar a los lados O mandar el centro al área Cortó el pase Ese balón está largo No queda mucho tiempo La mete por ahí Vaya duelo Y ahora tiene de nuevo Y ahí va una pelota larga Federico Lertora Buen despeje Buen despeje Buen despeje Enorme despeje Llega el pase cruzado Javier Aquino Lo engancha claramente Federico Lertora Pelota bien jugada para él Centro al área Qué vergüenza señor Martinole Muchos hombres en el área Y esto es todo El silbatazo final ha llegado Ha sido un partido muy disputado Y en algunos tramos Magnífico Ya que ningún equipo Se conformó nunca Con el empate El gol tan rápido Fue decisivo Y les dio el total control De las circunstancias Por encima de que el oponente Luchó hasta el final Qué partido hemos vivido Con momentos